Hola a todos nuevamente y bienvenidos a una nueva semana del curso. Esta semana vamos a revisar dentro del campo de las decisiones financieras un aspecto en particular, pero importante y relevante a nivel internacional, el cumplimiento fiscal. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones y la perspectiva de las ciencias del comportamiento en torno a retos en este ámbito. Bien, esta semana vamos a hablar sobre ciencias del comportamiento y cumplimiento fiscal. La recaudación de impuestos es una de las funciones más vitales del gobierno y en la mayoría de países, de hecho, los ingresos fiscales que se perciben son el medio principal a través del cual se financian los bienes y servicios públicos que todos disfrutamos y a los que tenemos derecho. Más aún, está ampliamente reconocido que la tributación es fundamental para que se garantice el desarrollo sostenible y para permitir también la independencia que se tiene a veces de la ayuda exterior en el largo plazo. En particular, ¿en qué contexto estamos? Los países en desarrollo tenemos el desafío de obtener ingresos fiscales que sean suficientes para financiar los servicios públicos y los programas de lucha contra la pobreza. Y aunque este objetivo es de extrema importancia, el cumplimiento tanto de individuos o personas naturales como organizaciones, empresas, con la declaración y el pago de impuestos sigue generando muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué factores influyen en estas conductas en el cumplimiento fiscal y cómo podemos promoverlo? Esta semana exploraremos algunas posibles respuestas. Nuevamente, partimos de las herramientas de política tradicional, es decir, lo que se suele hacer, lo que ya conocemos y que se viene usando para promover este tipo de conductas, como por ejemplo los incentivos o las sanciones, multas, juicios, etc. Sin embargo, ante las evidentes dificultades que estas medidas enfrentan, ya que no tienen el éxito esperado en algunos casos, buscaremos evidencia alternativa pero robusta a la vez, desde la ciencia del comportamiento, que nos pueden ofrecer elementos adicionales, nuevos tal vez, y complementarios para mejorar este objetivo del cumplimiento fiscal. La pregunta a responder es, ¿existen herramientas simples y costo efectivas para abordar el reto de promover el cumplimiento fiscal? La respuesta es corta, es sí, atendiendo a aquellos factores justamente que influyen en este tipo de conducta. Y veremos cómo existe evidencia aplicada a través de experimentos de campo en países como el Reino Unido, Guatemala e incluso Perú, que han logrado promover a través del uso de insights de ciencias del comportamiento y en canales costo efectivos y simples, promover indicadores o mejorar indicadores de éxito en torno a este tema del cumplimiento fiscal. Ahora veremos un ejemplo brevemente de un caso local, de hecho esto ocurrió aquí en Perú, de la aplicación de las ciencias del comportamiento para promover el cumplimiento fiscal. En este caso en particular, el cumplimiento con el pago del impuesto predial. Este es un estudio experimental que se realizó en un entorno de decisión real, específicamente en los distritos de Barranco de Jesús María, en el que se usaron diferentes variantes de cartas que eran enviadas a los vecinos de parte de la municipalidad para probar qué tipo de mensajes son los que tenían, mensajes informados por insights o hallazgos de la ciencia del comportamiento para identificar y medir cuáles eran los mensajes que tenían más éxito en promover que las personas cumplan con el pago de impuestos. Entonces, una de las cosas interesantes es los mensajes que tenían las cartas que eran enviadas a los vecinos. Por ejemplo, uno de ellos decía, entre otras cosas, en medio del texto, le recordamos que la fecha límite para el pago de la segunda cuota del impuesto predial del año 2013 es el 31 de mayo. Al respecto, nos gustaría informarle que la gran mayoría de vecinos del distrito cumple con el pago de este impuesto voluntariamente. La municipalidad trata de ayudar a los vecinos a cumplir con la ley, bla, bla, bla. ¿Qué insight está capitalizando este mensaje? El insight acerca de las normas sociales, ¿verdad? Que nos dice que informar acerca de que un comportamiento es común en un grupo de referencia en particular, en este caso los vecinos del distrito, hace que esa conducta sea más aceptable e incluso deseable y por ende puede motivar el cambio de comportamiento. ¿Y qué revelaron los resultados? El análisis de la ad administrativa que usó la investigadora reveló que comunicar esta información sobre el promedio de cumplimiento tiene un amplio impacto positivo en el cumplimiento de las personas que leen la carta. 20% de aumento en el cumplimiento en comparación con el grupo control que no recibió ninguna comunicación. De manera interesante, había diferentes grupos que recibían distintos tipos de cartas. Un grupo que no recibió este mensaje de normas sociales, pero sí recibió una carta con un recordatorio simple de pago, también elevó en cumplimiento en un 10% relativo al grupo de control que no recibió ni una carta. Más interesante aún, hubo un grupo adicional que recibió una carta con recordatorio y que también incluía información sobre la probabilidad de ser sancionados, de recibir un castigo que podría asimilarse a las herramientas de política tradicional. Y se encontró que este mensaje o este tipo de carta no tuvo un efecto significativo en el cumplimiento de pago de los vecinos por encima del efecto del recordatorio. Entonces, a veces, este tipo de mensajes no solo no son efectivos, sino que, claro, en ese sentido, no son necesarios y no son tan efectivos como uno podría pensar inicialmente. Por eso, vale la pena ponerlo a prueba como, en este caso, se realizó a través de un experimento de campo. Una pregunta que nos permite reflexionar y evaluar lo aprendido en este tema es la siguiente. ¿Las sanciones ante el incumplimiento de pago de impuestos son siempre la mejor vía para promover el pago? ¿Por qué sí o no? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué piensan? Finalmente, las conclusiones o ideas principales que podemos obtener a partir de este tema son relativamente similares a otras que ya hemos discutido para diferentes ámbitos a lo largo del curso. Tenemos el objetivo en particular aquí de promover conductas específicas asociadas al cumplimiento fiscal. Por ejemplo, una declaración de impuestos oportuna y un pago de impuestos oportuno. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, existe una gama de opciones, de opciones, acciones o medidas que se pueden poner en práctica. Llámense herramientas de política. Cada una de estas aproximaciones va a tener un supuesto detrás de por qué ocurre o no ocurre el comportamiento que finalmente conlleva a que se pongan en práctica. Y también cada una de estas opciones puede tener un mayor o menor nivel de éxito que las demás. Hay algunas acciones que funcionan mejor para promover que la gente pague esos impuestos. En ese sentido, y tomando en cuenta que hemos revisado un ejemplo local en este caso, es importante siempre considerar, evaluar de manera rigurosa, qué funciona y qué no para cambiar conductas, en este caso en torno al cumplimiento fiscal, en el público específico y en el contexto específico en el cual se encuentra este público. Entonces, una de las reflexiones generales extendidas es que siempre hay que tener en cuenta, en la medida posible, evaluaciones acerca de las medidas que tomamos. Ahora tenemos una gama de diferentes opciones que pueden funcionar. Sabemos que tenemos la distinción entre tradicional e innovador. Y en este caso, lo que nos presenta la evidencia, y vamos a revisar también en las sesiones síncronas, es cómo existen alternativas simples y basadas justamente en las ciencias de comportamiento que pueden tal vez servir como alternativa, pero también complementar las acciones de política tradicional o convencional para promover el cumplimiento del pago que ya se ponen en práctica en diferentes países y que han tenido éxito al hacerlo.